Hace siete años se aprobó la Ley de Dependencia, una normativa que debería garantizar el nivel de vida de dependientes, cuidadores y profesionales al cuidado de los dependientes. Sin embargo, siete años después de esa aprobación, dista mucho de ser aplicada. El resultado, el que estamos viendo hoy, protestas y manifestaciones por parte de las personas dependientes que no ven llegar las ayudas. Los dependientes de Castellón, sus familias y los cuidadores profesionales y no profesionales han salido a la calle. La situación que están soportando no es para menos, ya que el Gobierno Central y la Generalitat Valenciana les vienen recortando las prestaciones económicas desde 2012. A eso se ha venido a sumar la reciente derogación de la ley que garantizaba para los dependientes la gratuidad de los productos ortoprotésicos y farmacéuticos, lo que ha provocado que la situación en algunas familias sea realmente crítica. Desde el 2008 que tenemos aprobada la dependencia, le va costar un año y pico, pero después, ahora, después de los retallamientos, pues, le van llevar, ella tiene una pensión muy corta, y le van llevar, me parece que son 100 euros, una cosa así, y, aparte, lo de la chica que nos ayuda en casa, pues, también lo del seguro también lo van llevar. En la familia, pues, un poco desperdudez, ayudan-li a mi madre, la moya germana y yo, y intentan, pues, lluitar por la retroactividad de mi padre, que va faltar en el 2009, y que ella es la única heredera. Y un paper, y un otro paper, y un otro paper, y de momento estamos esperando lo de mi padre y la retroactividad de ella, también. Que estamos al contencioso desde el 2008. Están patint una situación terrible, porque la ley está prácticamente derogada, y, además, están sufriendo una serie de retalls que los han dejado prácticamente sin ningún tipo de asistencia, y en un estado de completamente abandono. Están en situaciones muy delicadas, porque los han retallado las prestaciones, en algunas familias un 90%, y no es solo la retallada de las prestaciones de la dependencia, es que también se ofrecen retalladas, también el copagamiento en tema farmacéutico, es un tema también gravísimo. Personas que han de pagar las suyas medicaciones, sobre todo en el caso de los chiquets, hasta el 50%. Son algunas familias, tenemos un caso en concreto, que este mes de novembro les ha suposado un gasto de prácticamente 1.000 euros en medicación. Son situaciones totalmente inasumibles. Bueno, pues, la situación que estamos viviendo ahora es que, en un principio, nosotros cobrábamos una mensualidad, se nos rebajó el 15% por la orden central del gobierno, luego nos volvieron a bajar otro tanto, y entonces encima nos hemos encontrado que nos toca pagar la medicación de los críos, nos toca pagar todo lo que es ortopedia, los carros de los niños, luego nos han rebajado todo lo que son las ayudas para los centros de educación especial, hay muchos colegios que están compartiendo un autobús para dos colegios, ¿qué más quieres que te cuente? No se nos paga todos los meses la ley de la dependencia, nos deben dos meses, nos deben el carácter retroactivo, y claro, esta gente, pues, hay mucha gente que está en la situación del paro, como la gran mayoría de los españoles, y con ese dinero ellos cuentan, pues, para poder hacer frente a los medicamentos, porque hay gente que está pagando 1.000 euros al mes, yo soy una de ellas. Hoy debería estar celebrando que esa ley es una ley que es muy buena, es una ley que tendríamos que luchar todos para que se manteniera, porque todos somos dependientes, a largo plazo o a corto plazo, todos somos dependientes. Hoy puedes estar aquí en la manifestación y a lo mejor a la noche me atropella un coche y ya necesito a alguien, o sea, es una ley que se sostiene, y que lo que tendrían que hacer es, pues, menos aeropuertos, no hacer el tram, no hacer la carrera de coches, y todo ese dinero pagarán los que se deben, y los que han robado, que den lo que han quitado, que lo den. La manifestación de dependientes que se ha concentrado finalmente frente a la Casa del Scaragol, la sede de la Generalitat en Castellón, quiere mostrar a los ciudadanos la problemática que sacude a este sector, que tan solo hace siete años parecía contar con todas las garantías para sostener una calidad de vida básica mediante la aprobación de la ley de dependencia y que ahora se ve abocado al desastre. Los profesionales de la salud que trabajan en residencias no son una excepción y también han estado presentes para reivindicar que se pague la deuda que la Consellería de Benestar Social tiene con las residencias. Los trabajadores que estamos en residencias tanto públicas como concertadas estamos pendientes de 14 meses de pagos por parte de la Consellería y por parte del Gobierno valenciano. Deben, creo que es un total de 110 millones de euros a todo el sector de la dependencia y de la tercera edad. En nuestro caso sí que estamos cobrando, pero sabemos de residencias de mayores que llevan cuatro meses sin cobrar. Nosotros siempre estamos con la duda de este mes nos pagarán, este mes no nos pagarán, en principio sí que hemos estado cobrando, pero siempre nos dicen que esto es mes a mes, que no saben el mes que viene lo que va a pasar con las nóminas. Problemas a la hora de los ingresos, porque sí que a lo mejor han reducido personal en cuanto a los servicios sociales para los evaluadores de la ley de dependencia. Sí que hay mucho retraso en los ingresos, porque necesitan muchos papeles, una valoración y eso sí que se está retrasando mucho a nivel de papeleo de la administración, sí. La Comunidad Valenciana es la cuarta por la cola en cuanto a la inversión pública por habitante y año de dependencia y obtiene una nota de 0,4 sobre 10 en la valoración del Observatorio Estatal de Dependencia. De hecho, casi 23.000 personas se encuentran en el limbo de la dependencia y más de 11.000 están todavía pendientes de que se resuelva la solicitud como dependiente. Según la plataforma, 30.000 dependientes valencianos han fallecido ya sin ver ni un solo euro a pesar de haber sido incluidos en las valoraciones y obtener una prestación económica.